Entonces, yo lo que hago acá es sacar estas medidas, estas medidas las puedo obtener entonces con acotación, doy un clic aquí en esta esquina, arrastro el cursor, dice que tiene el ancho de esa puerta es de 1.20, doy clic acá, clic aquí, dice que tiene 2.40. Bueno, entonces, inicialmente voy a tener en cuenta esas dimensiones y también voy a tener en cuenta la altura de la puerta, entonces voy a darle clic acá en acotación, clic en esta esquina, clic en esta otra esquina, y me dice que es de 2.50 la altura de esta puerta. ¿Listo? Bueno, entonces, para este ejercicio yo lo que voy a hacer aquí, y es que, bueno, primero que todo, noten ustedes que el frente de esta casa yo lo estoy tomando de forma lateral, cierto, de forma lateral, y por diseño arquitectónico yo estoy sacando, estoy diciendo que mi casa tipo chalet la estoy sacando por este lado, para en esta parte de acá, pues hacer un área social, listo, entonces, voy a coger, Jaime, es de 6 metros, el área del lote, es de 6 metros, por 8, 6 metros, por 8, 6 metros, por 8, ok, listo, entonces, yo lo que voy a hacer aquí es utilizar el comando línea, listo, o sea, hay varios métodos para hacer esto, el primero es que yo puedo coger y crear una línea a partir de este primer punto, voy a sacar una línea así, larga, y lo que voy a hacer es coger esa línea y la voy a trasladar, la voy a mover en el sentido del eje X, y le voy a decir que eso va a tener una distancia de 2.40 metros, listo, listo, 2.40 metros, ahora, el archivo de referencia mío dice que tiene ese ancho de puerta es de 1.20, listo, entonces, ese 1.20, yo lo que voy a hacer es coger esa línea y la voy a copiar, entonces recuerden que yo lo que tengo que hacer para copiar es seleccionar mi objeto, en este caso, selecciono mi línea, la toco, ella tiene que mostrarse azul, para yo poderme dar cuenta de que está seleccionada, y lo que voy a hacer aquí es darle el comando M, cierto, de mover, y lo que voy a hacer es mover esa línea y le voy a dar un control una sola vez, le doy control, listo, listo, entonces, lo que hago aquí en este momento es, darle un ancho de 1.20, listo, y esta distancia de acá, de aquí hasta acá, este 2.40, esa es una medida que en arquitectura se llama, es algo que sale por construcción, listo, entonces, por construcción, eso quiere decir que, al yo poder resolver esta distancia de acá, y luego esta de acá, este sobrante de acá, si es una medida exacta, entonces eso ya me sale por construcción, porque al yo construir este resto de espacios de acá, ya me queda resuelto, listo, entonces, voy a coger aquí, en este caso, y lo que voy a hacer es darle un clic con el comando línea, presiono la tecla L, y doy clic acá, y clic en este otro punto, listo, y lo que voy a hacer, noten como voy a hacer la selección aquí, listo, esa selección yo la voy a realizar, voy a darle clic sostenido, listo, en este caso si vamos a utilizar el clic sostenido, y lo que vamos a hacer es arrastrar el cursor hasta acá, y es un movimiento que yo voy a hacer de izquierda a derecha, listo, de izquierda a derecha, por favor hagamos este paso a paso, en sus equipos, y el que no pueda revisarlo, por favor me escribe acá al chat, o puede activar su micrófono, y puede preguntar lo que esté necesitando, pero por favor hagámoslo de a uno solo, listo, Pablo Calvacha, esas medidas son las siguientes, de esta esquina hacia el borde de la puerta tiene 2.40, listo, entonces, de esta esquina hasta acá, tiene 2.40, listo, bueno, en esta oportunidad voy a empezar a colocar algo de música, para que no se sienta como tan solitario el sonido de esta clase, listo, si de pronto ven que no les, como que no les gusta, me avisan y yo paro la música, listo, listo, Alejandro, en este caso, para Mac, bueno, en este caso, lo que Sumerse puede hacer, es ir al comando como tal, entonces, a los comandos que están aquí, en la barra lateral, listo, puedo utilizar, entonces, cuando yo hablo de comando línea, entonces, lo que puedes hacer es unir el comando desde acá, o si no, puedes ir aquí, a esta pestaña, a esta pestaña, y ahí, donde dice dibujo, ahí va a aparecer el comando de teclado de cada uno de los aspectos, si, lo otro que podemos hacer, para ayudarte a resolver esto, es, comandos de teclado, SkateShop, 2020, para Mac, listo, entonces, para Mac y PC, voy a darle clic acá, listo, eh, a ver, vamos por acá, porque el Mac, la verdad, yo, no he tenido, no he tenido inconveniente con eso, no sé, de pronto, mira, por ejemplo, en, eh, Alejandro, ok, listo, ya, ya, ya repetimos el tema de la selección, el alineado, esto, eh, Alejandro, entonces, en este caso, lo que puedes hacer es esto, entonces, eh, véalos a las, a las ventanas, a los menús desplegables de, de la parte superior, y, busca el que dice dibujo, y, donde está líneas, busca el que dice línea, entonces, ahí te va a decir qué comando de teclado va a hacer que te aparece, listo, lo mismo para el tema de los arcos, eh, comando teclado, teclado, eh, formas, rectángulo, R, eh, círculo, C, listo, entonces, como para acá irá resolviendo esto, entonces, eh, el tema, eh, el tema aquí de la selección, de esto es, eh, barra espaciadora, para mostrar el seleccionador, y, eh, clic sostenido, en esta parte, en este espacio de acá, vamos a dar clic sostenido, arrastramos el cursor, y vamos a encargarnos de que, esta selección, la vamos a hacer de tal manera que abrace, de tal manera que abrace, la línea como tal, ¿sí? Note que si yo hago este tipo de selección, eh, está tocando el resto de elementos, pero como no están cubiertos por completo, ¿cierto? no está abrazando por completo al resto de elementos, solamente la línea que tiene 1.20. ¿Listo? Eh, Paula, entonces, eh, los anchos que tiene, eso es de 2.40, el ancho de la puerta es de 1.20, bueno, voy a aportar esto de acá también, para que lo tengan ahí, 2.40, 1.20, ¿listo? ¿Claro está ahí, Paula? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esta línea, eh, esta línea que yo hice de referencia, esta es una línea guía, esa línea no tiene una dimensión como tal, simplemente el único objetivo que tiene esta es, eh, el objetivo es que sea una línea de referencia, y que sobrepase por mucho, eh, el alto de este, de esta cumbre, ¿no? De, de este muro, que es el que tiene 7 metros, ¿vale? Entonces, eh, 2.40, 1.20, y, entonces, voy a hacer la selección aquí, de esta línea, de acá abajo que yo hice, y lo que voy a hacer es copiarla, entonces, comando, eh, move, ¿cierto? o herramienta de mover, entonces, herramienta de mover, y al, dándole control una vez para copiar, entonces, yo lo que hago ahí, es, dejar el cursor ahí, y le digo acá, 2.50, la distancia, listo, bien, por favor hagamos esta, esta misma operación acá, en sus archivos, y yo espero, ver, me avisan, porfa, cuando ya hayan logrado hacerlo. Bueno, mientras que ustedes van resolviendo, eh, ese tema ahí, eh, les voy comentando, entre el trabajo que yo realizo yo estoy enfocándome en la creación de videojuegos y en la creación también de efectos visuales para cine y televisión obviamente en este caso pues yo lo que estoy haciendo es estudiar estudiar mucho entonces la idea es que si ustedes logran llegar pues a la cumbre del manejo de este programa o sea la parte técnica ustedes pudieran de pronto también enfocarse en realizar trabajos para cine, para televisión o para estudios locales de acá de Colombia porque este es un programa que es muy usado en la industria es un programa que es súper sencillo o sea ustedes lo ven acá y realmente el programa como tal es muy sencillo pero esta es una herramienta que se puede potencializar de tal forma que uno puede añadirle más herramientas algunas son gratuitas otras toca pagar por cada herramienta entonces les voy a mostrar acá les voy a mostrar acá hay una página que se llama extensions que es punto es kshat.com listo entonces yo le voy a clic ahí le voy a dar enter entonces aquí está esta página está esta página entonces estas opciones que ustedes ven acá estas opciones que ustedes ven acá son cada una de las industrias para las que están hechas cada una de las extensiones o de los plugins que uno le puede instalar a Skyshop listo entonces por ejemplo este se llama esto es para impresión 3D esto es para animación esto es para arquitectura para desarrollo de herramientas herramientas de dibujo o sea herramientas de dibujo más avanzadas análisis de energía para filmación importar y exportar para diseño de interiores para entornos de arquitectura productividad renderizado archivos o sea para reportes esto es para scheduling esto es como un tema de programación pero más enfocado al tema de fechas esto es ya creación de o sea programación de herramientas y esto es para trabajo en madera estos que dicen acá top extension son como los más descargados son como las herramientas más descargadas para trabajar con SkateShot es decir yo puedo hacer que SkateShot quede como software tan potente como puede ser AutoCAD como puede ser 3D Studio Max como puede ser Modo también como Maya obviamente el nivel de comparación que estoy colocando es o sea las diferencias son muy grandes porque Autodex Maya y 3D Max son programas que son líderes en la industria para el tema del entretenimiento o sea es decir la creación de videojuegos y también creación de películas y comerciales y todo ese tipo de cosas entonces bueno por lo menos hagamos un ejercicio acá o sea no voy a simplemente a mostrarles cómo sería la descarga y la instalación entonces aquí en arquitectura voy a darle click ahí en la categoría de arquitectura y aquí hay diferentes herramientas estamos hablando de que aquí pueden haber miles de herramientas para para poder uno trabajar con SketchUp ¿listo? entonces por ejemplo si yo quiero hacer para mi casa quiero hacer una cerca entonces lo que tengo que hacer es darle click acá sobre sobre este icono y él me va a llevar a la página de la herramienta para crear cercas ¿listo? entonces acá pues muestra la descripción el tema de las notas relacionadas no hay nada y acá lo que hace es llevarme a la página en donde está esta herramienta ¿listo? si no sé inglés entonces yo lo que puedo hacer acá es darle click derecho traducir al español entonces cerca instantánea y barandilla ¿listo? entonces estos son los tags con los que está relacionado y entonces yo lo que hago acá es darle click visite el sitio de extensión ¿listo? está seguro de salir de la 3D Extensión Workhouse entonces le digo que sí y entonces él aquí me muestra ya la herramienta como tal y todos los tipos de barandas que trae esta herramienta ¿listo? entonces yo lo que hago acá en este caso es buscar la forma de descargar la extensión como tal ¿listo? e instalarla ¿listo? aquí uno lo que hace es darle comprar suscripción dice que vale 26 dólares el año eso es relativamente muy económico porque pues es una facilidad muy grande la que uno tiene de poder trabajar con con esta herramienta como tal ¿listo? pues acá dice que hay un video de muestra de cómo trabaja esa extensión ¿listo? entonces yo lo que hago aquí es reproducirla un poco el video y me muestra aquí ya cómo sería la mira aquí dice que se instala o sea aquí los estilos y lo que hace se hace en este caso aquí uno le da los qué tipo de materiales los parámetros la altura y lo mejor es que lo ajusta al terreno porque lo más difícil de crear ese tipo de barandas es que uno tiene que ajustar al terreno entonces pues crearlo como tal es un poco un poco complicado ¿listo? bueno entonces ahí les paso ese dato para que lo cacharren después de la clase y miren a ver de pronto cuáles están como gratuitas y las puedan instalar y todo ¿listo? entonces y también pues hay que tener en cuenta la versión para la que está creada esa herramienta ¿no? dice por ejemplo 2019 hay que mirar eso ¿no? porque ahí en la descripción de la herramienta dice para qué versión de SkateShot funciona ¿listo? bien entonces continuamos con este tema ¿listo? entonces ahora yo ya teniendo esta guía acá yo ya teniendo esta guía acá lo que voy a hacer es entonces yo teniendo ya esta guía plasmada aquí en SkateShot lo que tendría yo que hacer en este caso es irme aquí a este grupo de este muro ¿listo? y lo que voy a hacer es darle doble clic para entrar al grupo ¿listo? y posterior a eso voy a ir la tecla R y voy a dar clic aquí en esta esquina y doy clic en esta otra esquina de acá ¿listo? aparentemente no pasa nada ahí ¿no? pero hondo yo la barra espaciadora y toco esta cara de acá y me doy cuenta que ya está aislado ¿cierto? ya hay un contorno que me encierra este espacio de la puerta que en arquitectura estos vacíos para crear este tipo de puertas se llaman van ¿cierto? con ove van entonces en este caso yo lo que hago aquí es hondo la barra espaciadora me sale el icono de selección ¿cierto? lo que hago es darle un clic ahí y me sombrea en azul mostrándome que ya está creado ese rectángulo para crear el vano de la puerta posterior posterior a esto yo lo que tengo que hacer es hundir la tecla P ¿listo? y noten lo que voy a hacer voy a darle clic ¿listo? o sea yo puedo sacar el cursor doy un clic y arrastro el cursor hacia afuera pero no en este caso lo que tengo que hacer es hundirlo ¿listo? hacia la parte interna del muro y él me va a aparecer aquí así ¿listo? o sea me va a mostrar este límite ¿listo? él me va a mostrar este límite y me va a mostrar un puntico ahí en el cursor me va a mostrar un puntico azul eso quiere decir que estoy sobre la cara del otro lado del muro ¿listo? y le va a dar un clic ahí y entonces ahí lo que hace es desaparecer ese espacio y me crea automáticamente el band ¿listo? vuelvo y repito la acción ¿listo? Valery ¿y su vida también cómo utilizar SpaceShop Online? claro claro Valery pueden utilizar SpaceShop Online puedes escribir la página ok listo entonces voy a compartirles se llama extensions.spacechat.com clica acá clica acá y listo ahí está en el chat el link de la página web de extension warehouse ¿listo? la altura de la puerta es de 2.50 ¿listo? bueno en este caso lo que ustedes pueden hacer acá en este momento es darle por ejemplo un pantallazo pueden darle un pantallazo ahí está pueden darle un pantallazo a a a a a a mi a mi ventana de de mi de mi de mi de mi de mi para que ustedes puedan tener grabadas entonces lo que pueden hacer ahí en este caso darle un pantallazo abren acá una ventana de pane le dan control v y esto ahí ya pueden tener guardada la la que las medidas de de esa casa ¿listo? esa sería como la parte práctica en la que yo puedo hacer esto ¿listo? entonces eh listo Daniel Char voy a volver a hacer el ejercicio del deseo ¿listo? voy a volver a hacer el ejercicio del deseo ¿listo? bueno por favor para los que no han podido hacerlo todavía presten mucha atención ¿listo? este es el archivo que nosotros terminamos ayer ¿cierto? entonces ahora lo que ustedes van a hacer es esto realizar realizar una línea desde aquí entonces comando tecla L doy click aquí en esta esquina lo elevo más o menos hasta acá eso tiene una longitud más o menos de 8 metros ¿listo? lo que hago es tocar esta línea y lo que voy a hacer aquí es desplazarla 2.40 ¿listo? por favor hagámoslo en sus equipos ¿listo? me avisan que ya lo hayan podido hacer uno de ustedes que es de los que está atrasado listo listo ahí posterior a esto teniendo un dedo seleccionando el comando de mover entonces lo que voy a hacer aquí es voy a coger esta línea entonces toco la línea que se ponga de color azul doy tecla M control una vez undo la tecla control una vez y la desplazo sobre el eje X teniendo en cuenta que la línea continua discontinua que está apareciendo a partir de mi cursor se pone de color rojo entonces aquí le digo 1.20 por favor hagámoslo el primer desplazamiento es de 2.40 ¿cómo se desplaza? selecciono la línea ¿cierto? con el seleccionador que es este comando de acá selecciono la línea hundo la tecla M que es para el comando de mover ¿listo? y entonces si está en esta esquina entonces yo lo que hago es darle un clic en este espacio note que yo lo estoy haciendo en este espacio de acá doy un clic y jalo el cursor hacia el lado izquierdo ¿listo? y ahí yo le le digito en el comando de acá donde dice distancia en la línea de comando entonces yo ahí lo que voy a hacer es digitar o sea no tengo que llevar el cursor y ponerlo acá no sino simplemente una vez ya haciendo el movimiento de desplazamiento yo lo que hago es digitar ahí 2.40 ¿listo? y lo voy a entrar entonces esa línea me va a aparecer acá y luego para copiar por favor tengan muy en cuenta eso para copiar yo lo que tengo que hacer es teniendo seleccionada la línea doy tecla M y desplazo otra vez pero en este caso yo lo que voy a hacer es nutrir la tecla control ¿sí? el control izquierdo tecla control y ahí de una vez ya me muestra que ya estoy clonando o estoy copiando esta línea como tal una vez yo ya he podido generar esa clonación ahí yo voy a escribir 1.20 y le digo enter y me va a aparecer esta línea ¿listo? por favor realícenlo Daniel Charly ya pudo falta usted John Edison ¿ya pudo hacer ese movimiento? ok listo entonces voy a hundir la tecla L para el comando línea y lo que voy a hacer aquí es teniendo el comando activo voy a darle click con la punta del lápiz voy a darle click en esta línea desplazo el cursor o sea un click desplazo el cursor y lo doy click en esta otra esquina de línea y lo doy click ahí ¿listo? si Natalia Oviedo eso eso te está pasando porque no agrupaste no agrupaste el muro como tal antes dale control Z hasta que te quede el bloque como tal ¿listo? o sea dale control Z y haz que te quede así que te quede yo voy a romper este muro voy a explotarlo él te va a quedar así ¿cierto? listo ahora lo que tienes que hacer es darle tres veces click a ese a ese muro y le das click derecho y le dices crear grupo ¿listo? hazlo por favor y me avisas que ya lo hayas logrado hacer perfecto entonces ahora sí ya puedes hacer el movimiento o sea el ejercicio de las guías entonces das click con el comando línea das click en esta esquina obviamente el resto de muros Natalia Oviedo el resto de muros tienen que estar también convertidos en 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 grupos ¿no? ¿listo? entonces ahí sí yo vuelvo y hago otra vez el movimiento entonces listo entonces ahora sí entonces comando línea creas la línea hasta acá arriba lo que haces es moverlo 2.40 ¿listo? entonces ahora lo que hago aquí es desplazarlo otra vez entonces comando tecla M teniendo seleccionada la línea lo está pasando en azul entonces lo que voy a hacer es dar click por aquí en este en esta parte de acá ¿cierto? entonces doy click acá doy control una vez ¿cierto? y dejo el cursor ahí y escribo 1.20 ¿listo la tarea? ok listo entonces continuamos acá entonces comando tecla L doy click aquí en esta esquina de línea y doy click en la otra esquina de línea ¿listo? ahora una vez ya realizado esta línea lo que hago es una selección con click sostenido la barra espaciadora para que me ame el seleccionador doy click sostenido para que me abrace esta línea así de acá lo que acabo de hacer ¿listo? estando seleccionada vuelvo entonces comando tecla M y lo que voy a hacer es pegar mi cursor noten como lo voy a hacer acá me acerco comando tecla M seleccionando la línea y aquí lo que voy a hacer es darle control una vez doy control una sola vez y doy click aquí en esta esquina de línea y lo subo subo el cursor ¿listo? tengo que cerciorarme de que el cursor tiene que quedar aquí sobre esta línea para que no me vaya a quedar torcida entonces yo le digo 2.50 ¿listo? listo ¿quién más falta por terminar de hacer esta parte? es importante que o sea todos sepan hacer este tipo de ejercicio porque el mismo ejercicio lo vamos a hacer en este otro muro de acá ¿sí? y entonces ya una vez teniendo muy claro como se realiza este ejercicio acá ¿cierto? va a poder hacer el resto de ejercicios que yo voy a hacer para la ventana que está aquí las dos dilataciones que yo hice aquí en la parte de acá arriba ¿cierto? y esto las otras dos aberturas que yo voy a realizar en este muro lateral ¿listo? perfecto entonces yo o sea nadie me ha dicho todavía que no ha podido ¿cierto? o sea ya todos tienen claro el tema entonces voy a continuar con el ejercicio que estamos realizando listo entonces lo que yo voy a hacer aquí teniendo ya estas guías acuérdense de guardar ¿no? control S para guardar un do control S para guardar listo entonces lo que voy a hacer aquí en este caso es voy a entrar al grupo de este muro ¿listo? voy a darle doble clic para entrar a ese muro si no le puedo dar doble clic entonces yo lo que puedo hacer es seleccionarlo y hondo la tecla Enter y él entra al grupo ¿listo? entonces selecciono toco con el seleccionador una vez y le digo tecla Enter o le doble clic para salir del grupo le puedo dar tecla Escape o si no estando dentro del grupo pico por fuera de los objetos donde está donde está donde está el 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 módulo como tal entonces pico por fuera ¿listo? Jennifer López la altura de la puerta es de 2.50 ¿listo? altura puerta 2.50 ¿listo? entonces una vez ya realizado esto entonces voy yo a realizar el ejercicio como tal entonces doble clic sobre este sobre este muro y lo que voy a hacer es darle clic o sea voy a tocar la tecla R ¿listo? estando dentro del grupo repito dentro del grupo ¿listo? me doy cuenta que estoy dentro del grupo porque me aparece un contorno en línea descontinua alrededor del muro y el resto de cosas se ponen de color tenu de un color grisazo ¿listo? entonces yo lo que voy a hacer aquí es darle clic con la tecla R ¿listo? teniendo seleccionado el comando voy a darle clic en esta esquina y voy a bajar y le voy a dar clic en esta otra esquina de acá ¿listo? por favor todos hagan este ejercicio yo mientras tanto voy a cambiar esto está como muy triste esa música entonces bueno vamos a sudar ya podemos realizar el rectángulo sobre la guía acá dentro del grupo el grupo ¿listo? ok perfecto entonces ahora lo que voy a hacer es hundir la tecla P tecla P y noten que yo colocar el cursor sobre este rectángulo que he hecho para la puerta entonces este rectángulo se pone color azul entonces lo que voy a hacer es darle un clic en la mitad y voy a llevar el cursor hacia adentro del muro ¿listo? ahí me dice que hay que distancia limitada a menos punto 15 ¿cierto? entonces perfecto ahí simplemente le doy clic ahí y ahí ya me desaparece y me crea el vano para la puerta ¿listo? ya pudimos todos realizar el ejercicio ok ¿por qué Daniel? ¿por qué no pudo hacerlo? ok listo de pronto le queda la lámina le queda una lámina como esta que le voy a mostrar de pronto es por lo que no sé de pronto no quedó muy exacta ¿le quedó una lámina como esta a Daniel? ok bueno es importante que cuando yo les pregunte que si ya pudieron realizar el ejercicio me confirmen o sea me digan si no pude o si pude porque yo tengo que proseguir y tengo que seguir avanzando con eso entonces es importante que la comunicación acá por el chat es muy importante ok 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 listo bueno en este caso a los que ya han podido avanzar rápido con este con este ejercicio por favor colaboremos entre todos y tengamos un poco de paciencia porque pues la idea es que todos vayamos avanzando a la par ¿listo? ok bueno Juan David Rosales nada hombre le toca que vuelva y haga el ejercicio o sea le de control Z hasta que le quede así de esta manera o sea sin realizar todavía sin realizar todavía el el recuadro como tal ¿si? le de control Z y hasta que le quede ahí ahora lo que tiene que hacer es darle doble click al muro ¿listo? Juan David haga un favor active su micrófono y vamos haciendo el paso a paso para que para que usted pueda para que usted pueda decirme al instante como como esta o sea si puede o no puede ¿listo? por favor active su micrófono y me va indicando o sea yo voy haciendo el paso a paso usted lo va siguiendo para poder que avancemos rápido con esto ¿bueno? ¿me escuchas? si vale yo voy Yin pero no lo va lo va todo lo va lo va lo va yo ok, listo, perfecto, ya quedo ahí ya quedo ahí, listo entonces, hunda la barra espaciadora ok déle doble clic al muro listo ahora, hunda la tecla R listo, b ahora, déle clic en la esquina superior de la puerta de las líneas guías que hicimos entonces, parte superior, doy un clic arrastro el cursor hacia la parte de abajo y doy otro clic listo, ahora hunda la tecla P ok ok y dele un clic en la mitad de la de donde está ese rectángulo que acabamos de hacer ahora la puerta dele un clic y jale el cursor hacia adentro ah, ok, listo ya ya, sí señor listo, perfecto ok, listo, ya puede desactivar el micrófono listo, perfecto entonces ya todos estamos ok en esta parte bueno, entonces ahora sí ya teniendo claro esto entonces yo lo que voy a hacer aquí en este caso es voy a ver mi archivo de referencia y lo que voy a hacer aquí es esto voy a hacer el vano para esta ventana listo entonces aquí en este caso yo lo que tengo que hacer yo voy a darle voy a a ocultar esto listo entonces lo que voy a hacer aquí es sacar unas unas longitudes unas dimensiones para poder realizar esa ventana entonces yo lo voy a ocultar también listo entonces bueno en el caso mío yo lo que voy a hacer es crear una línea para poder crear la cota listo ahí para saber la altura de este muro antepecho tengan en cuenta que el muro que está debajo de la ventana sí en todos los tipos de ventanas ¿cierto? o sea si sea que ese muro esté pequeño o esté entonces ese muro se llama muro antepecho listo ese muro antepecho yo lo que voy a hacer aquí es con la herramienta cota voy a sacar la medida para esto voy a poner la cota por acá y eso me dice que tiene un alto de .80 el ancho de esta ventana clic acá clic acá dice que tiene .80 también y la altura de esta ventana es de .170 ¿listo? el espacio que hay entre la ventana y el vano de la puerta dice que es de .50 ¿listo? voy a aprovechar también para revisar también el vano para esta ventana de acá arriba ¿listo? entonces en este caso como yo lo que necesito es tener unas esquinas concretas como tal entonces aquí lo que yo voy a hacer es entonces he sacado esta dimensión de acá he sacado avísame para entonces voy a sacar también esta dimensión de acá tomando de cotas esta también tiene .80 y esta pues yo sé que esta también tiene .80 porque tiene el mismo ancho de la ventana de abajo ¿listo? entonces teniendo esto claro acá entonces yo lo que voy a hacer aquí es sacar unas estas dimensiones entonces el espacio que hay entre el vano de la puerta y el borde derecho de la ventana es de .50 entonces en este caso yo lo que voy a hacer es copiar estas dos líneas vía las voy a copiar acá ¿cómo hice esto? como resulta que al yo crear una línea acá entonces esta me va a partir en dos esta línea guía como para entonces que me toca hacer acá seleccionar esta chip sostenido y toco el borde para que me seleccione las otras dos líneas ¿listo? selecciono yo esas dos líneas y posterior a eso lo que voy a hacer es hundir la tecla M y voy a hundir control una vez para copiar estos dos elementos y le voy a decir .50 en la línea de comando ¿listo? por favor hagamos eso ¿listo? ¿me confirman por favor que ya lo hayan podido hacer? ok listo ahora lo que yo voy a hacer aquí en este caso es voy a copiar esto entonces dice que el ancho de la ventana es de .80 ¿listo? entonces lo que hago es como ya están seleccionadas esas dos líneas o sea esa línea completa entonces yo lo que hago ahí es copiar nuevamente esto de esta esquina no le mueve la línea porque no le está dando clic Jaime tiene que darle clic para poder que él reciba el comando como tal entonces si ya tiene seleccionadas las dos líneas ¿cierto? entonces donde la tecla M da clic tiene que dar clic porque usted tiene que decirle al sketchup mire quiero que estas dos líneas de este punto entonces cuando le digo este punto es que usted tiene que seleccionar tiene que señalarle con un clic ¿cierto? entonces tiene que darle clic ahí en esa esquina de línea y lo desplaza ¿cierto? lo desplaza y le hunde control una vez para poder que él diga ah listo además de desplazarlo tengo que copiarlo ¿listo? entonces yo lo que hago aquí es desplazarlo lo desplazo hunde control una vez y le digo punto ochenta ¿listo? Jaime con mi su gusto ¿listo? ahora yo lo que voy a hacer aquí en este caso noten lo que voy a hacer acá entonces yo voy a crear otra vez otra línea de aquí de esta esquina para crear la ventana ¿no? entonces voy a de aquí de esta esquina voy a darle clic y le voy a dar clic en este otro punto de acá ¿listo? selecciono la línea ¿cierto? puede ser con un clic o una ventana de selección ¿listo? ahí está bien de volumen la música muchachos si está funcionando el tema de la música para que no esté no esté como tan tan callado el ambiente listo perfecto listo entonces ahora lo que voy a hacer es esa línea que acabo de crear al igual que como lo hice con la puerta entonces yo lo que voy a hacer es hundir la tecla N y voy a darle clic aquí y lo voy a llevar hacia arriba ¿si? a diferencia de la puerta lo que voy a hacer es simplemente desplazarlo no lo voy a copiar entonces dice que la altura de ese muro ante el pecho es de punto ochenta ¿listo? punto ochenta entonces yo le voy a hacer punto ochenta y listo ya desplazé yo esa esa línea como tal ¿listo? ¿pudimos hacer eso? listo perfecto entonces ahora yo puedo hacer dos cosas en este en este caso noten lo que voy a hacer bueno si alguno se pregunta yo como hago para cambiar tan rápido de ventana punto alt sostenido y tecla tabulador ¿listo? teniendo alt sostenido es que yo puedo visualizar el resto el resto de ventanas entonces si yo sé que esta ventana que yo tengo acá es la que yo quiero ver simplemente suelto el alt ¿listo? ¿por qué? porque ustedes de pronto están trabajando y tienen y tienen que desplazar de un lado a otro ¿cierto? al sostener tabulador para cambiar rápidamente de ventana ¿listo? entonces ahora lo que yo voy a hacer es aquí en mi archivo de referencia dice que tiene 1.70 de alto esta ventana ¿listo? 1 de alto tiene esa ventana entonces yo puedo coger esta línea esta línea de acá abajo que ya está seleccionada y lo que voy a hacer es poner la herramienta de mover la desplazo hacia arriba undo control de una vez que es para copiar y la voy a mover 1.70 ¿listo? por favor háganlo Oscar Torres ¿me puede decir por favor es que ya dice que está preguntando que ¿qué pasó? linda ¿quién me escribió? ¿qué dice Diego? ah bueno ok vale listo Oscar no hay problema listo entonces en este caso ya teniendo esto ahí ya tengo la guía para poder realizar la ventana dentro del muro listo 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 entonces ahora lo que lo que tengo que hacer aquí es buscando el archivo de referencia dice que la altura que hay entre esta ventana y este esta otra ventana pequeña que está aquí arriba es de punto 60 ¿listo? entonces yo lo que hago aquí es mover con comando mover copio ¿cierto? ya sé que para copiar es tecla M desplazo undo control de una vez y le digo punto 60 ¿listo? listo lo que voy a hacer aquí posterior a eso es volver a copiar esa línea para darle una altura de punto 80 y darle esa forma a la ventana ¿listo? le doy click acá control sostenido para copiar y le digo punto 80 ¿listo? por favor me confirman que hayan podido realizar esto yo voy a colocarle las dimensiones acá para que lo puedan recordar con facilidad listo ¿listo? bueno entonces ya teniendo realizados estos dos estos dos stencil acá yo lo que voy a hacer aquí es eh entro al grupo de este muro y hago el mismo ejercicio que hice con la puerta ¿listo? entren al grupo del muro por favor una vez estando adentro lo que hacen es hundir la tecla R dan click en una esquina de los dos eh de las dos guías que hicimos para las ventanas y damos click entonces en una esquina desplazamos el cursor hacia abajo y damos click ahí ¿listo? eh por favor háganlo creen los rectángulos ahí dentro del grupo del muro para poder hacer el mismo ejercicio que hicimos con la puerta ¿listo? me confirma que ya lo hayan hecho por favor perfecto listo ahora lo que hago es hundir la tecla P que es el comando de pulsa tirar empujar tirar y lo que hago aquí es darle click entonces noten como yo voy a acomodar la vista de mi visor ¿cierto? yo la estoy acomodando de esta manera para poder ubicarme y hacer el movimiento que hice también con la puerta entonces doy click acá en este en la ventana de abajo en la que es más grande ¿listo? si ustedes por ejemplo quieren estar 100% seguros de que van a dar ahí el punto 15 que les va a desaparecer o sea les va les va a quedar el vano de la ventana simplemente ponen el cursor ahí lo llevan hasta ahí en este punto en la parte o sea hundiendo ese espacio ¿cierto? lo hunden y le escriben punto 15 y le dan enter ¿listo? y lo mismo voy a hacer con el vano de la ventana de arriba ¿listo? ahora si ya tenemos los vanos completos para la fachada principal de nuestra casa ¿listo? ¿me confirman por favor que ya lo hayan podido realizar? ¿listo? ¿listo? ok bueno ahora este mismo ejercicio lo vamos a desarrollar para realizar estos dos vanos pero entonces noten lo que voy a hacer acá aquí yo me voy a tomar la libertad de decirles bueno, ya ustedes saben hacer ese tipo de vanos entonces, para hacer estas dos dilataciones de acá estos dos espacios de ventanas delgadas largas que tiene esa fachada estos dos vanos yo los voy a hacer de la siguiente manera ¿listo? entonces, voy a entrar al grupo del muro y voy a darle tecla R para la herramienta rectángulo y voy a hacer un rectángulo acá entonces, tecla R, doy clic en esta esquina y llevo el cursor hacia abajo ¿listo? y hago dos dilataciones ahí ¿listo? una vez realizado esos dos rectángulos yo lo que voy a hacer es darle doble clic voy a abrir la tecla P y Skyshop noten lo que les voy a comentar ahora Skyshop recuerda la última dimensión que usted le dio con la herramienta pulsar-tirar ¿sí? empujar-tirar las medidas las medidas esas medidas la idea es que ustedes hagan esos vanos lo hagan en proporción ¿sí? o sea yo no les estoy dando ninguna medida pues con el objetivo de que sea un poco más libre esa parte ¿no? cosa que cuando si ustedes cuando ustedes se quieren certificar que de hecho ya les llegó a sus correos la forma en la que se pueden certificar ¿cierto? ¿sí recibieron el correo? sí Oscar las medidas son libres obviamente guardando la proporción ¿no? bueno entonces la idea es que o sea esta parte de acá sea como más libre por el hecho de que se siente un poco más de libertad a la hora de de realizar ese tipo de ejercicio ¿eso? entonces yo como ya estoy dentro del grupo y ya tengo realizados esos dos rectángulos eso me da a mí la libertad para yo entonces hacer ahora los dos vanos entonces como les estaba diciendo SkateShop lo que hace es recordar la última la última dimensión que ustedes le dieron la última distancia que ustedes le dieron entonces en ese caso ustedes lo que tienen que hacer ahí es darle doble clic en el rectángulo lo que ustedes acaban de hacer le dan doble clic y él de una vez crea el vacío porque eso se debe a que previamente ya ustedes habían hecho un ejercicio habían hecho un movimiento de punto 15 que es el ancho de ese muro el grosor de ese muro entonces por eso ya con pulsar con empuje a tirar ustedes pueden darle doble clic en esos rectángulos que realizaron y esto él de una vez va a tomar esa medida y va a romper el muro en esas partes ¿listo? bueno muchachos ya en este punto nosotros te decimos listo ya ya tenemos esa primer fachada entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí? como me gusta ser organizado con el tema mis archivos y quiero que ustedes también lo sean entonces yo lo que tengo que hacer ahí en este caso es darle doble clic vamos a hacer doble clic en una de esas líneas y ellas les va va a coger todas las demás líneas que estén tocando a esa línea que yo acabo de seleccionar ¿listo? le vamos a dar tres veces clic y le decimos suprimir ¿listo? y lo mismo hacemos con las otras líneas guía para crear las ventanas entonces yo ahí le digo suprimir ¿listo? selecciono yo las cotas que están ahí y las elimino ¿listo? por favor me confirman de que ya les haya quedado así como yo tengo acá mi ejercicio ok perfecto listo perfecto entonces vamos a darle control S y vamos a tomar un receso de 15 minutos como lo hicimos el día de ayer y por favor necesito que no se desconecten simplemente sigan dejando silenciados sus micrófonos y a las 9 hagámoslo hasta las 9 y 45 ¿listo? ya son las 9 y 17 9 y 45 volvemos a estar todos en líneas ¿si? 9 y 45 o antes o ¡Gracias!